Vivo en un castillo medieval Voy a imaginar, voy a imaginar Que vivo en un castillo medieval Las murallas nos protegen de los enemigos Hay un foso alrededor con agua y cocodrilos Voy a imaginar, voy a imaginar Que vivo en un castillo medieval En honor del rey celebran fiestas y torneos Y si hay que luchar con él irán sus caballeros Voy a imaginar, voy a imaginar Que vivo en un castillo medieval Voy a imaginar, voy a imaginar Que vivo en un castillo medieval Voy a imaginar, voy a imaginar Que vivo en un castillo medieval Voy a imaginar, voy a imaginar Que vivo en un castillo medieval Voy a imaginar, voy a imaginar Que vivo en un castillo medieval Soy un caballero y cabalgo sin cesar Vuelvo de la guerra a mi castillo medieval Esta noche tuve un sueño Yo vivía en la Edad Media y era un gran caballero Hoy celebraremos una fiesta en el salón Con banquete, baile, trovadores y un bufón Esta noche tuve un sueño Yo vivía en la Edad Media y era un gran caballero Cojo mi armadura y con mi armadura Cojo mi armadura y con mi lanzo listo estoy A ganar torneos sobre mi caballo voy Esta noche tuve un sueño Yo vivía en la Edad Media y era un gran caballero